Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor secretario. Buenas tardes. Me llamaba la atención en alguna de las respuestas que daba usted en la ronda pasada, que hablaba de certidumbre jurídica. Evidentemente, yo como abogado es algo que entiendo y que me parece que el país ha pagado grandes costos por darle certidumbre jurídica a empresas transnacionales e incluso a las empresas mexicanas, cosa que no critico, cosa que incluso me parece muy valiosa. Creo que ahorita el caso más sonado o más reciente sería el tema de exportadora de sal, una empresa mexicana que con un contrato firmado hace más de 40 años está sufriendo las consecuencias de la actualización de este contrato. En esta lógica de la certidumbre jurídica, hace poco el gobierno chileno impuso un derecho antidumping del 11.01 por ciento a través del ministro de Hacienda y a través de su comisión antidistorsiones acusa de acero de comercializar varilla en Chile a precios por debajo de ese costo. Esta fue la naturaleza de este antidumping. Por lo que le quisiera preguntar, señor secretario, ¿qué tan cierto es o qué tan viable es que el gobierno mexicano esté subsidiando a la industria mexicana del acero, permitiéndole a sus productos exportar a precios por debajo de su costo? De acuerdo a información pública que circuló en medios chilenos, a la audiencia sostenida por de acero con la Comisión Antidistorsiones dentro de la Fiscalía Nacional Económica, a la cual asistió la segunda secretaria de la Embajada Mexicana en Chile, Favela Legaspi, en su posicionamiento que desarrolló en conjunto con la Secretaría de Economía, dio, y me dio mucho gusto decirlo, mencionó que la validez de la investigación estaba sujeta a discusión porque se vulneraban las normas de la Organización Mundial del Comercio. La embajada sostuvo que la investigación no satisfacía los requisitos mínimos indispensables para iniciar una investigación y que contenía vicios de origen. Esto es, la Comisión Antidistorsiones no definió adecuadamente los periodos analizados para determinar el daño, usando diferentes periodos para los análisis de daños en precios y los periodos para los análisis de importación. La Secretaría de Economía, usted, sostendría esta posición presentada por la Embajada Mexicana y en caso de sostener esta posición, y si el proceso llevado por la Comisión Antidistorsiones sigue adelante sin considerar las observaciones del Gobierno de México, ¿qué medidas se estarían considerando a tomar por la Secretaría sus cargos? Es de todos sabidos que en las diferentes negociaciones que se han sostenido con la República de Chile para negociar tratados de libre comercio, uno de los rublos más discutidos ha sido el del sector agropecuario. En esta materia siempre se ha planteado que es necesario tener apertura comercial con Chile a pesar de las presiones que hemos recibido de los productores locales. En caso de que el Gobierno chileno tome medidas proteccionistas definitivas contra la varilla mexicana, ¿no cree usted que deberíamos reconsiderar las condiciones comerciales actuales en otras fracciones tales como los productos agropecuarios? Esto en la lógica de lo que hablábamos hace un momento de la certidumbre jurídica que sí damos a las empresas que vienen a México, pero que aparentemente en otros países no le dan a nuestras empresas. Muchas gracias, señor secretario.